Tras las delicadas declaraciones que hizo Frida Sofía en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en de primera mano, donde aseguró que desde los 5 años su abuelo Enrique Guzmán la manoseaba, este tema ha tomado fuerza. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy malo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas. Hace unas horas, a través de sus redes sociales, Luis Enrique, hijo de Enrique Guzmán, salió en defensa de su padre, destacando que Frida miente, pues su padre siempre ha sido un caballero. Mi padre es un caballero y de esos valores que nos enseñó, podemos confirmar sus hijos que lo conocemos mejor que Frida miente. Cabe mencionar que el mismo Enrique respondió lo siguiente, me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo Infante, un hombre que me conoce perfectamente. Hasta el momento, la hija de Alejandra Guzmán ha agradecido las muestras de apoyo. ¡Gracias!